Bueno gente, esta es mi prueba de rendimiento del Samsung Galaxy S9, pero en esta ocasión, no sé igual en qué orden los voy a subir, pero también hay una disponible con el procesador de Qualcomm, en esta ocasión tenemos el Samsung Galaxy S9, pero con el procesador Exynos, en específico es el 9810, malo me estoy confundiendo, pero por las dudas te lo voy a dejar por acá, 8810, 9810, siempre me confundo ese número. Bueno, cuestión, tenemos 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Quiero comentarte que como este es un canal secundario, el cual es SetBench, esto no va a ser una review ni voy a dar conclusiones como tal de todo el teléfono en específico, sino que nos vamos a limitar a escuchar los pájaros del techo y segundo, a comentarles cómo es que funciona el dispositivo en el término rendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, acá tenemos varias aplicaciones de las cuales vamos a estar probando a ver qué onda, tenemos a Mercado Libre, tenemos a Facebook, tenemos a Instagram, tenemos a Edge, Telegram, Edge, bueno, tenemos varias cosas gente. A ver, tenemos todas esas apps que ven ahí y le vamos a pasar dos benchmarks. Primero el Geekbench y segundo el Antutu Benchmark para que vean cómo es que rinde. Cabe destacar que más adelante voy a hacer una comparativa con los dos. En estos videos, precisamente estos dos, el primero que grabé con el Qualcomm, que es el que me está grabando a mí ahora, y el segundo, que es el que grabé con este, que es este que están viendo ahora, son individuales para aquella gente que quiere comprar el celular usado y quiere ver a ver qué onda. Si vos querés ver los dos en simultáneo, bueno, míralos. Pero que sepas también que más adelante se va a subir una comparativa con los dos celulares. Y sí, probablemente no me digan la cara porque no voy a tener otro teléfono por el cual grabar mi cara, porque solamente tengo el S7 que está acá. Así que, ahora sí gente, comenzamos con el video. Bueno, como un buen test, vamos a empezar arrancando, o vamos a arrancar... No, no, quiero bajar el volumen más. A ver, volumen multimedia, Tuki. Vamos a arrancar con las aplicaciones cotidianas, vamos a arrancar con Facebook, recuerden que tenemos el procesador Exynos. Vamos a evaluar a ver qué onda, yo recién vengo a grabar el test con el procesador Qualcomm para que vean un poquito... Igual no le pude pasar el Antutu a ese, no sé qué pasó, igual después lo vamos a evaluar un poquito más en la comparativa. Pero bueno, lo importante es evaluar y comentarles un poco algunas diferencias que puedo ir notando, porque desde el VAMUS ya estoy notando algunas pequeñas diferencias. Y son básicamente algunos pequeños tirones que suele pegar un poco cuando recién abre una aplicación, en específico si esta app es pesada, obviamente. Como puede ser un scroll horizontal o vertical en Facebook, contenido el cual obviamente está lleno de imágenes, lleno de animaciones y demás. Si pego algunos tirones que al menos en mi experiencia recién habiendo grabado el de Qualcomm, porque los estoy grabando los dos uno atrás del otro, para dejarlos listos ya subidos después. A ver, si está pegando algunos medios tirones por acá. Voy a esperar a que cargue esta parte de OneDrive, que OneDrive es una aplicación media pesada. A veces toma mucho tiempo, a veces toma poco tiempo, es como que va ahí dando vueltas, por ejemplo ahora, a veces tener 300 MB se toma un buen tiempo. Recuerden que tenemos 99% de batería, si lo quieren tomar en cuenta. Vamos a abrir Instagram, y como pueden ver Instagram está andando bastante bien. De hecho, voy a levantar el teléfono porque no me acuerdo si acá dejé la cámara trasera o la delantera para hacer esto y que vean cuánto tarda en abrir. Era la trasera, ok. Y ven que no ha tardado absolutamente nada, o sea, la verdad es que el funcionamiento en este caso por lo menos está bien, no está mal. Si, podemos cargar acá la sección del perfil, podemos ver fotos, videos, podemos ir a Reels y los va a cargar perfectamente bien. De hecho, con el trabón de lengua que tuve y todo. A ver, ya lo estuve probando en un tiempo bastante extenso, ya que este teléfono, principalmente antes de comprarme este, que es la versión Qualcomm, este lo estuve utilizando como teléfono secundario, bueno, voy a entrenar al gimnasio y demás, como vuelvo de noche, momento de la TAM, más de uno entiende. Así que dije, bueno, ya fue, llévate el S9, no te lleves el otro teléfono porque tengo otro que es un poquito más caro. Y lo estuve utilizando bastante y por suerte, se amoldó bastante bien a mi necesidad, o sea, dentro de lo que se puede llamar un teléfono que rinda bien, digamos, porque no anda mal, o sea, no me disgusta su encinamiento. De hecho, incluso en TikTok también carga bastante bien, no tiene problemas tan grandes, o sea, carga los videos, y tampoco es como que sea una taza de refresco superior a 60 Hz, porque estamos en 60, o sea, lo cual obviamente para la gama y el año está bien, y no tiene tantos frames que mover, entonces en ese sentido el teléfono la verdad que se desenvolve muy bien, por suerte. Bueno, como pueden ver, Mercado Libre anda bien. Así que vamos a abrir una más, que es Edge, creo que acá dejé la página de Antutu abierta, Tuki, la voy a cerrar. Y vamos a abrir la sección de noticias, a ver qué onda. Bueno, como pueden ver acá estamos en la sección de noticias, y de nuevo insisto, a ver, está andando bien. Lo único que suelo notar si me piden una mini comparativa antes de hacer la real, que es la que va a estar literalmente uno a lo del otro, y ver qué tan rápido abre cada aplicación, es que noto que va un poquitito más tironeado, pero es algo tan leve que es una estupidez. Al menos de momento lo que noto es eso, incluso si bien no van a tener un test gaming, déjenme comentarles que al menos en Call of Duty ambos teléfonos los deja llegar a gráficos muy altos, con FPS muy altos, o máximos con gráficos altos. Entonces, en tema de decir, bueno capo, pero uno me deja jugar con más gráficos o no, a ver, los dos están iguales por suerte, si es que quiere una leve comparativa. Ahora, vamos a abrir una más, me estaba olvidando de Notion, listo, vamos a retomar las aplicaciones. A ver, acá tenemos a Facebook, bien, a OneDrive, que OneDrive se cerró, ok, Instagram la mantuvo, bien, Telegram la mantiene, Edge se cerró, ok. Quiero que sepan que usé la misma cantidad de aplicaciones para los dos teléfonos, es más, incluso me estoy olvidando de abrir YouTube, porque YouTube la había abierto en un momento. A ver, Notion, bueno, Notion, bueno, se cerraron, ok, van acá. Ok, bueno, algunas bastante se cerraron, eso habla un poco de la optimización. Vamos a pasar a Antutu, al Geekbench primero, no voy a decir nada, voy a ver que esto no esté caliente, ok, no está caliente, está un poco tío en esta parte de acá. Ahora, vamos a aceptar, y voy a dejar este teléfono acá abajo para que no se caliente, porque esto es una superficie que puede hacer que caliente. Y, tuti, vamos a iniciar una prueba de CPU, por cierto, cámara rápida. Bueno, igual mientras se completa un poco la prueba, voy a dejarlo ahí que se complete un poquito, les voy a comentar un poco, a ver qué onda. A ver, yo hice esta misma prueba con el Galaxy S9 versión Qualcomm, que, como dije, insisto, es el que me está grabando, por eso no se los muestro. Entonces, a ver, sí es cierto que incluso sumé YouTube y YouTube Music dentro del test, que acá también están, solo que están metidas en la carpeta de Google y no las abrí porque, bueno, porque retomé algunas y ya vi que se cerraron y dije, bueno, capo, hasta ahí llegó. Tiene 4 GB de RAM, 6 y 4 de almacenamiento, ambos. Así que, cosas de Exynos. Volvemos al test. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, gente. Acá tenemos el resultado del test. Acá nos da la prueba de lo que es un single core y lo que es un multi core. Esta prueba la había pasado con la versión Qualcomm y no me acuerdo cuánto puntaje me había dado. Eso lo vamos a ver después en el otro test porque los necesito uno al lado del otro para comparar a ver qué onda. Pero, como ven, acá está lo último del chip que tenemos el Exynos 9810. Después, acá tenemos cómo se conforma la CPU. Y, finalmente, si quieren, acá en single core podemos comparar cerca de qué teléfono está. O sea, nos dio 420 puntos. Entonces, podemos ver que este teléfono rinde como el Poco F1. Y lo que es multi core, pueden ver que tenemos acá 1945. Y, si nos acercamos un poco, vemos que estaría entre el medio del Poco F1 con el Snapdragon 845 y el Redmi K20 Pro. Más o menos como un dato estimativo. Así que, ahora voy a hacer una cosa. Voy a cortar el video con este celular un toque para verificar el tema del puntaje. Y a ustedes los voy a dejar acá con el test de Antutu. Para que vean un poquito a ver qué onda. Y comenzamos con el test. Igual, recuerden que no tenemos nada multitarea, por las dudas. Así que, no. Ahí está. Va de nuevo. Le subo el volumen. Cuando, evidentemente, se dé cuenta que tenemos multimedia. Y ahí los dejo. Le subo el volumen. Y ahí los dejo. Le subo el volumen. Y ahí los dejo. Bueno, gente, mientras pasa un rato esto, les quiero comentar una cosa. Está re caliente. Fuera de la re contra joda. Este teléfono está muy caliente. Está. Está muy caliente. Es muy molesto. Es muy molesto. Lo solté rápido porque me molestó demasiado ya. No me quemó, pero me molestó. Y les quería comentar que acá tengo las pruebas de rendimiento del Geekbench del otro celular. Que es el, por favor, Snapdragon. Snapdragon. Y sí me dio un puntaje inferior. Y ahora que recuerdo, teníamos casi poca batería. Un 50 y algo de por ciento. Y el celo estaba un poco caliente. No tanto como está este, por cierto. Pero sí estaba un poco caliente. Así que puede ser por esto que me haya dado menos puntaje. Pero, como les digo, después, más adelante, vamos a hacer una prueba de rendimiento entre los dos. Con la misma cantidad de batería y demás. Para que ustedes puedan ver qué onda. Mientras tanto, esto lo vamos a dejar descansar un rato con la gráfica. Yo recuerdo que el S9 versión Snapdragon no se pudo terminar el AnTuTu. No sé por qué se crasheó. Así que mi idea era dejarlos cargando los dos después de grabar este video. Y se buqueó esto. Y hacer el test con los dos en simultáneo. Pero ahorita después lo vamos a comparar bien y vamos a ver la temperatura que nos arroja al final. Y después vamos a hacer la prueba entre los dos en un video por separado. Y después vamos a ver la prueba. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, mientras termina esta prueba. Quiero comentarles que no vi en qué momento el celu me dejó de grabar. Una parte del test en la que seguramente se cortó. No creo que va a ser mucho. Porque el tema es que el teléfono hizo termaclocking y cortó la grabación. O sea, el S7 el que tengo acá arriba que está muy caliente. Así que, bueno, nada. Igual por suerte todavía no terminó la prueba. Pero el tema es que no sé cuánto tiempo se detuvo. Simplemente eso. Así que voy a dejar que termine el test porque esto sí no había terminado. Y vamos a ver el puntaje de Antutu. Y lo voy a dejar descansar un ratito porque la verdad que está muy caliente el celu el día de hoy. Están haciendo 30 grados. Y no, no tengo aire acondicionado. Tengo un ventilador nada más que es mío o del celular. Una de dos. Así que lo deje un ratito en el celu para que no se caliente mucho. No en este, en ese. Igual este la verdad que ya se enfrió un poco. Fue más que nada una prueba gráfica. La que estuvo media intensa. Y como pueden ver acá tenemos el puntaje, gente. Ok, bueno, esta era la versión Exynos. Como pueden ver, gente, miren la cantidad. Ya eso, no les mentía. 46,9 grados de temperatura. La batería subió. Ah, no. Bueno, esto no es la batería. Sino al contrario, la batería bajó, perdón. 8% en el test. Y tenemos el Antutu Lite. Bueno, básicamente descartando que este chip consume una bocha y calienta muchísimo. Vendría a rendir un poco similar a lo que sería un Snapdragon 695. Pero obviamente consumiendo mucha más batería y calentando muchísimo, pero muchísimo más. Pero por lo menos, gente, acá tenemos la prueba. Y este es el puntaje que nos dio. En otra ocasión, no exactamente hoy porque la verdad es que hace mucho calor ya. Voy a compararlo con la versión Qualcomm y voy a realizar cómo se deben esos test. O sea, la idea de compararlos es que los dos tengan la misma batería e ir abriendo aplicaciones en simultáneo a ver cuál abre más rápido, cuál se comporta mejor en los scrolls y demás cositas. Así que básicamente la idea es esa y posterior pasarle los dos test bench, tanto sea el Antutu como el Geekbench, para que puedan apreciar la diferencia, ¿sí? Así que por el momento por acá dejo esto. Honestamente anda bien, el teléfono solo que calienta bastante. Pero bueno, igual después vamos a comparar a ver qué onda el tema de calor con este también en su comparativa más exhaustiva en el tema de rendimiento. Así que por acá lo termino, gente. Espero que os haya gustado, os olvidéis, he informado, me voy.